Baby, perdónala ahora y no me tomes a mal Me hacía falta escucharte, necesito hablarte Y poderte explicar Que sueño en las noches, tenerte y poderte tocar Tú me dañan la mente, dime dónde estás Mami, yo sé que quieres volver a verme Sabes que puedes llamar, hoy quiero verte Yo sé que ese culo controla, no me motiva otra persona Por más que intento, baby, sigues en mi mente Mami, yo sé que quieres volver a verme Sabes que puedes llamar, hoy quiero verte Yo sé que ese culo controla, no me motiva otra persona Por más que intento, baby, sigues en mi mente Baby, te voy a llamar, aunque no me busques yo te voy a buscar Me conozco tu huevo de pichar Y en mi mente no te puedo sacarle Me gusta tu perfume, Chanel Lo dejaste en mi cama que ya ves que te clavé Tú sabes que eres mía, bebé Le dices a tus amigas que yo soy tu nene Dime dónde estás que yo voy por ti, culo hay de más Pero te quiero a ti, sí Tú sabes bien que me llamas Se te zafo y me lo diste en la cama Pero dime dónde estás que yo voy por ti, culo hay de más Pero te quiero a ti, sí Tú sabes que tienes ganas Deje de seguir y quédate hasta mañana, baby Mami, yo sé que quieres volver a verme Sabes que puedes llamar, hoy quiero verte Yo sé que ese culo controla, no me motiva otra persona Por más que intento, baby, sigues en mi mente Con el ser que te estoy amando Yo pienso en ti cuando otra le estoy dando El tiempo está corriendo, ¿qué estás esperando? Si tú te toca de mí pensando Tú no tienes compasión conmigo No te enseño a ti, enseño a hacerlo contigo En la cama juro que como tú no consigo Escápate, dale, vente conmigo Y dime dónde estás que ya voy por ti, culo hay de más Pero te quiero a ti, sí Tú también tienes ganas Lo que es pa' hoy no lo dejes pa' mañana Y dime dónde estás que ya voy por ti, culo hay de más Pero te quiero a ti, sí Tú también tienes ganas Lo que es pa' hoy no lo dejes pa' mañana Mami, yo sé que quieres volver a verme Sabes que puedes llamar Hoy quiero verte Yo sé que ese culo controla, no me motiva otra persona Mami, yo sé que quieres volver a verme Sabes que puedes llamar Hoy quiero verte Yo sé que ese culo controla, no me motiva otra persona Mami, yo sé que quieres volver a verme Baby Es Nico El prototipo Dímelo Nico Ven aquí, doble caja Dímelo Kike Me lo vayan Me lo vayan